Música Anda buscando como saciar su buen paladar, pues ya no busque mas En un rinconcito del lago Yojoa, usted encuentra todo lo mejor para usted y su familia Queda exactamente en el barrio San José Salida Tela, una cuadra delante del obelisco El progreso lloro tiene el orgullo de tener un rinconcito del lago de Yojoa ¿Qué encontramos allí? Atención, sopa marinera Sopa de caracol Y esto no es todo También usted encuentra pescado frito de todos los tamaños Pescado sudado o al vapor Pero por si eso fuera poco, también tenemos Camarones empanizados Camarones al ajío Filete al ajío Caracol al ajío Langosta al ajío Pero espere, espere También es el lugar donde hacen las mejores tostacas, las mejores rosquillas, en fin Un rinconcito del lago Yojoa Te espera Si quieres que tu pelo luzca de la mejor manera, pues tenemos la mejor recomendación para ti ¡Sendie Beauty Salón! ¡Sendie Beauty Salón! Pedicure, spa, queratina, en fin También hacemos uñas acrílicas, el diseño deseado También tenemos venta de productos de las mejores líneas, de las mejores marcas Estamos ubicados en la 11 calle 20 avenida, casa de esquina, color gris A la par de Hannan Bakery, Colonia Trejo ¡Sendie Beauty Salón! ¡Sendie Beauty Salón! ¡Te espera! Puedes seguirnos también en las redes sociales como Sendie Beauty Salón ¡Estamos a tus órdenes! ¡Saludos! Avis Shop Todo para belleza y cuidado personal Distruidor exclusivo de la popular marca Lucetta Lucetta es lo mejor en shampoo, acondicionadores, tratamientos especiales para su cabello Tratamiento contra la caída, contra la caspa, contra la calvicie, en fin Todo para que su pelo luzca de la mejor manera Estamos ubicados en Plaza Las Palmas, 1718 calle 9 avenida Puede contactarnos al número 9733-0192 También nos puede buscar en las redes sociales como avis.shop13 Recuerde, contamos con envíos a nivel nacional ¡Avis Shop! ¡Todo para belleza y cuidado personal! ¡Familias con valores! ¡Llega a ustedes también! Gracias al gentil patrocinio de nuestro querido hermano Orlin Ramírez y su esposa Jenny Cabrera Juntamente con sus hijos Génesis, Jair y Caleb A quienes les decimos muchísimas gracias Gracias, también nuestro querido hermano Catalino López Gracias por ser parte de los edificadores del reino También a una familia maravillosa hasta la Unión Americana Nuestra querida hermana Deisita Alachan Le decimos muchísimas gracias Juntamente a ella también se ha unido nuestra querida hermana Blanca Nubia Vázquez Ramos A quienes le decimos gracias De Dios vendrá esta recompensa Gracias por ser parte de este maravilloso programa Gracias por ser parte de cada alma ganada De cada familia restaurada Muchas gracias Gracias A susisten Le daba la vida final a la einer Dales el mejor ejemplo Porque lo que siembres Eso cosecharás Escribe en su corazón La palabra del Señor Procura ser un buen ejemplo Ante sus ojitos y así Ellos vean en ti A un padre de verdad Hola amigos, hola amigos, hola amigos, hola amigos ¿Qué tal? Qué privilegio enorme saludarte a esta hora Del mediodía Hoy estamos en Sabadito Alegre Ya señoras y señores Buen provecho a la hora del almuerzo Mucha gente está disfrutando de su almuerzo Pero disfrutando también del programa Familias con Comparadores Vamos, este es tu programa Familias con Valores Vamos, vamos a comenzar Presentando nuestro staff Como siempre Los que encargados de presentar Familias con Valores Como número uno a mi esposa Lo más amado de mi corazoncito Está aquí, justamente Mi esposa Bendiciones a todos Qué bueno es saber que ustedes ya están Conectados Estamos y conectadas Pendientes Desde maravilloso programa Que sin duda Este día va a ser un programa Diferente Estamos completos aquí Gracias al señor Por la vida Por la vida de Joshua Haciel Por la vida de Aviel Benjamín Por la vida de Joel Alfaro Junior Y por la vida de Joel Papá Papito Gloria al señor Porque somos una familia Que Dios cada día nos renueva Cada día nos da fuerzas nuevas Que estamos a tiempo completo sirviendo al señor Hemos tenido una semana bien ocupaditos Un fin de semana Y todo sea para la gloria de nuestro Dios Todo lo que hacemos Lo hacemos con todo nuestro corazón Para que el nombre del señor sea glorificado Así que ánimo este día Este día hay victoria Hay bendición Dios está con nosotros Y eso es lo importante Escúchame por favor Si Dios está con la familia La familia tendrá victoria Amén Si nos alejamos de Dios Así es El punto exacto que el enemigo le está apuntando Es tu familia Así es Tus hijos Amén Si estamos larguitos de Dios Cuidado Cuidado Joel Junior Que el señor nos bendiga grande y poderosamente Este es el día que dice el señor Nos vamos a gozar en el señor Amén Algo que decía mi madre Ruth y Alfaro Es que hoy es un día de victoria Hoy declaramos que es un día de éxito De triunfo Amén Dice la palabra de Dios que en nuestra boca Está el poder de la vida Y de la muerte Que es lo que nosotros estamos declarando día tras día Si nosotros estamos declarando maldición para la familia Lamentablemente eso será Pero si nosotros declaramos la bendición de Jehová También eso será Declaramos la bendición de Jehová para nuestra familia Amén Diciéndole a nuestros hermanos Vos podés Cristo está contigo Amén Aleluya La mente de Cristo está contigo Vamos Sigue adelante Porque Dios está contigo Amén Que el señor te bendiga poderosamente Que lindo es enseñarle a nuestros hijos Ese es algo importante Atención padres Atención Si hay algo que tienes que enseñarles a tus hijos Es aprender a hablar Tiene peso Antes de pasar a Joshua y a Bielito Tiene peso Porque dice la Biblia que en nuestra boca Está el poder de la vida Y de la muerte Si tus hijos se escuchan en ti Toda la vida Hablar de gracias Hablar de tristezas Que estoy enfermo Que estoy triste Que estoy melancólico Que nadie me quiere Se acabó hermanos Porque tus hijos van a seguir Como un seguimiento de maldición En la boca Está el poder de la vida Y de la muerte Aprendamos a declarar Victoria No importa porque De cierto Usted es pasando Usted Pero si Dios está contigo Tarde o temprano El de repente de Dios Amén Te va a sorprender Sí, amén Joshua Bendiciones a la gente Que nos está viendo Dicen su palabra Que estrenamos misericordia En cada mañana Ah, sí Amén Excelente Amén, amén Abielito Benjamín Bendiciones mi gente linda Que está viendo Buen provecho De los que están almorzando ya Sí, así es Bendiciones Y algo muy importante Que decía Yusha Estrenamos misericordia Cada mañana Sí Gloria a Dios ¿Lo ven? Qué importante es aprender a hablar Si usted habla bien Tus hijos van a hablar bien Y sin duda Que el hablar bien Representa la fe Que le tenemos a Dios Amén Nosotros no dependemos De un Dios de palo Ni de bronce Ni de hierro Ni de oro De mármol Dependemos del Dios Que tiene el dominio En los cielos En la tierra Y debajo de la tierra Aleluya Qué lindo es aprender a hablar Yo quiero bendecir a Sandy Beauty Salón Nuestra gente que está ahí En Sandy Beauty Salón Ahí está Sandy También disfrutando De la programación Saludos El salón El lugar donde embellecen Más a mi esposa todavía Sí Un abrazo fuerte Gracias Sandy Para toda la gente Que está allí Haciéndose esos Esos cortes especiales En su cabello Peinados Peinados ¿Cómo salen las mujeres De allí? Definitivamente Que ese toque Ese toque de calidad Que les da Sandy Y las muchachas Que son parte de Sandy Beauty Salón Un abrazo fuerte Obviamente de San Pedro Sula nos trasladamos El progreso Buen provecho La gente que está en el rinconcito En esta semana Escuchar esos comentarios Así que Gloria a Dios Por un rinconcito Del lago de Yohoa Aquí En el progreso Yoro Totalmente Cuando usted llegue Al rinconcito Del lago Diga Yo escuché el anuncio En familias con valores Y le van a dar El 10% De descuento En cada plato Atención Atención Que Voy a decir la lista Más o menos De lo que viene En el rinconcito Para que la gente Sepa más o menos Sopa de caracol Sopa marinera Pescado frito De todos los tamaños Pescado sudado Y al vapor Camarones empanizados Camarones al ajillo Langosta Al ajillo Oígame Que lindo es Y decirle a la hermana Dania O al hermano Enrique Sírvame una langosta Al ajillo Wow Con tostones De plátano Y con un Raisambín Oígame Usted se va A chupar Los dedos Full recomendado En el rinconcito Del lago En el progreso Ahí están Las mejores rosquillas También Las mejores rosquillas Sí Tostacas Tostacas Ahí está Denny Para atender A toda la gente Que quiera ir Y disfrutar Esas rosquillas Ricas Excelente Un abrazo fuerte Para Denny Denny estuvo de cumpleaños Estuvo de cumpleaños Un abrazo Denny Cantémosle a Denny Cantémosle a Denny Vamos a ver Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Mi querido Denny Happy birthday to you Denny Que Dios te bendiga Mi hermano del alma Felicidades Felicidades hermanazo De cumpleaños El pastor César Estuvo Estuvo de cumpleaños Ayer vi que le estaban Celebrando Impresionante Fiesta Así que el pastor César Que es el pastor De nuestro querido hermano Enrique Hernández Y la hermana Dania Santos Y toda la familia Hernández Santos Estaban celebrando ayer Al pastor Que lindo Un abrazo fuerte Al pastor César Un hombre Tremendo de Dios Que está marcando La diferencia En la perla Del Ulu Así que un abrazo fuerte Amén Felicidades A este Hombre de Dios Que sin lugar a duda Dios lo marcó Para cosas poderosas Tremendo Y con solo Bueno ya Ya tiene Veinti Creo que veintisiete Tenía el pastor Correcto Hoy ya tiene veintiocho Pero un joven Que está Trascendiendo Y Dios lo está llevando A niveles Impresionantes Poderosos Así que Felicitamos la vida Del pastor César En este día ¿Quién tenemos ahí? Vamos a ver Vamos a saludar A personas que están Conectadas ya A través de Facebook Recuerda Estamos a través De la televisión A nivel de los Dieciocho departamentos De Honduras Bendiciendo A nuestra querida Honduras Tenemos gente Conectada Desde Tambla Lempira Desde Santa Rosa De Copán Desde Puerto Cortés Desde Santa Bárbara Desde Olancho Desde Bueno Los dieciocho departamentos Conectados Con familias Con valores Pero tenemos A través también De las redes sociales A través de Facebook Vamos a ver ¿Quién tenemos ahí? Aquí está Con nosotros En este día Mi hermana Jocelyn Castro Un abrazo Mi hermana Jocelyn Hasta Chicago Mi amada Un abrazo Le amamos mucho Excelente Ahí está Tiffany Saludos para Tiffany Abrazos para Tiffany A su esposo José También lo bendecimos En este día Y dice mi amada Bendiciones Amados hermanos Dice Que lindo También está Con nosotros Una familia Maravillosa Que no se pierde El programa Y es Mi hermana Jenny Cabrera Mi hermana Jenny Cabrera Un abrazo fuerte A esta hora del día Ahí está Calef Ahí está Génesis Yair Bueno Que lindo Y por supuesto El líder Mi querido Orlin Ramírez Un abrazo fuerte Para él A esta hora del día Les bendecimos Les amamos Familia Bella del Señor También está Con nosotros Yari Mar Muchas bendiciones Para Yari Mar Que está conectada En este día Bueno No sé de dónde Nos ve Pero Gracias Yari Mar Por estar con nosotros Mi amada Carminda Hermana Abrazo fuerte Gracias Amadísima Por estar siempre Conectada Con nosotros Que linda Hermana Carmina No se pierde Un programa Dios me los bendiga Siempre preciosa Familia Alfaro Son siempre De gran bendición Feliz de verlos Por las redes Mis amores Lindos Dice Gracias Gracias No es a ellos A ellos que les dice Amores lindos Dice Les recontramos Muchas gracias Nosotros también Les recontramamos Quiero bendecir también La vida De Carmen Que está conectada Desde Costa Rica Mira Excelente Muchas bendiciones Vamos a estar haciendo Una oración Por la vida De Carmen Totalmente Así es Al final del programa También quiero saludar Toda esta familia Que amamos tanto También le mandamos Un fuerte abrazo Hasta Costa Rica Mi hermano Marvin Ramos Está conectado Desde Santa Rosa De Copán Hasta Santa Rosa De Copán Saludos Les cuento que Marvin tiene un proyecto Muy Muy grande En la iglesia Donde él sirve Donde él Él es El ministro De alabanza Están Con un proyecto Muy grande Que es Levantar Una escuela Una escuela Para formar No solo Músicos Sino que Adoradores Así que toda la gente Que quiere irse A este proyecto Para patrocinar A un niño Correcto Será de tanta bendición Porque Si hay algo Que debemos entender Que los niños Y los jóvenes El enemigo Los está persiguiendo Para querer Destruir Así es Pero cuando hay una iglesia Que se levanta Para introducirlos A proyectos Como estos Vale la pena Porque los niños Bueno Joshua y Abiel Están siendo formados En ese En ese camino En ese camino De poder Aprender Música Y creemos Que Joel Y estos niños Dios los ha Marcado Para ser verdaderos Adoradores Y que lindo Cuando hay alguien Que sueña con ellos Así que Marvin Adelante con este proyecto Y dice Saludos familia Gracias por la promoción De la escuela De música En el nombre Del Señor Así es Oramos Para que Dios Mande patrocinadores De excelencia También está conectada Nuestra amada Nina Pechocha Ahí está Abrazo fuerte Mi nina Mi amor Bello Pechocho Javi Abrazo fuerte Y mi mamá Me llamaba Ayer Y me dice Estoy contenta Porque JBN Aquí en Tambla Se mira Bien clarito Excelente Así que Tambla Lempira Conectado Si Tambla Lempira Conectado Allá está Mi tío Marco Doña Estelita Allá está Y a Nina Toda la familia Serrano Conectados A través de JBN En Tambla Lempira Mamá Laura También Como le dice Joshua Y los niños Mami Lagua Muchas bendiciones Para ella Hasta Lempira Y para todas Esas familias Maravillosas Que se conectan Que Dios Les bendiga En gran manera En este día Bella Ferbalen Dice bendiciones Familia Les amo Hermana Jennifer De Armenta Mi amada Que lindo Un abrazo fuerte También le amamos Un abrazo Ella se congrega En Ministerio Teos Wow Excelente Si está con nosotros Yo soy Así que Que linda Mira también La hermana Isabel Martínez Dice bendiciones Amada Familia Hermana Isabel Martínez Ferbalen Dice bendiciones Familia Les amo Hermana Jennifer Ah De Armenta Correctamente Hermana Jennifer Que lindo Gloria A Dios Mi hermana Sarita Espinal Parte del grupo Evenecer Del Progreso Y ahora Está full Conexión A esta hora Del día Así que Sarita Bendiciones Que Dios Te bendiga En gran Manera Amén Amén Saludos Gloria a Dios Nuestro querido Catalino López Un abrazo fuerte Pero fíjate que la esposa De mi hermano Catalino Mi hermana Irma De López Es la primera Que en sus estados Este día Aparecen Familias con valores No te pierdas Este programa Hoy Que lindo Yo agradezco Ese Ese gesto Si Agradezco a la gente Que le hablen A otras familias Que corran la voz Hay un programa En JVN Que está Que está Directamente Trabajando Con la familia Así que Gloria A Dios Amén Por eso Yo quiero que Nuestro máster En máster principal Nos preparen el video De Joshua Y Abiel Benjamín El video de los Gemelitos Porque vamos a ir A una pausa Musical Y vamos a retornar Bien en breve Con una poderosa palabra Y queremos también Orar Orar por las familias Hoy vamos a hablar En cinco minutos Vamos a hablar De la familia Pero vamos a estar orando Vamos a abrir las líneas Telefónicas Posiblemente hay familias Que están pasando crisis Crisis emocionales Crisis familiares Crisis matrimoniales Crisis de toda índole Pero tenemos al Dios Amén Al Dios de los cielos Tenemos al Dios Que dice No teman Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Que siempre te sustentaré Siempre te ayudaré Con la diestra De mi Justicia Así que Pausa Antes de irnos A esta pausa Fíjate que me escribe Godo Y dice Hola Buen día Bendiciones Los estamos mirando En tan bonito programa Que Dios les bendiga Siempre Ella Ahí está Otis Ahí está Dana Qué lindo Qué bendición A toda esta gente de linda Familia maravillosa Que está conectada hoy En Tambla Sí Así que Qué bonito Ver estos mensajes Poder saludarles Mis amados De Tambla Lempira Un abrazo fuerte Ahí está Miriam También Ahí está mi tío Mauro Baurito Y ahí está Angie Muchas bendiciones Para esa princesa Linda de casa También A todos Muchas bendiciones En este día Y gracias por conectarse Por favor No nos cambies Venimos con una palabra Y Unidos en oración Por tu casa Por tu familia Por tus hijos Pausa Pausa musical y comercial Retornamos en breve No nos cambies Si aunque pequeño soy Tengo un canto para el Señor Y en mi pequeño corazón Hay alabanzas a Dios ¡Yoshua! Todo lo que respira aquí Alabe y dentro de alguien Yo soy Y hoy los niños A una voz Unidos decimos así Y en paz Y en paz me acostaré Y así mismo lo miré Porque el sol en ti Jehová Según la vida de él Y en paz me acostaré Y así mismo lo miré Porque el sol en ti Jehová Según la vida de él Alaba con tus manitos Alaba con tus piecitos Alaba tu espíritu, alma y cuerpo Alaben al rey Alaba con tus manitos Alaba con tus piecitos Alaba tu espíritu, alma y cuerpo Alaben al rey Y el que le alaba A Dios le agrada Yo fui creado Para tu alabanza Y el que no alaba Esta muertecito Porque los muertos No alaban al rey Alaba con tus manitos Alaba con tus piecitos Alaba tu espíritu, alma y cuerpo Alaben al rey Alaba con tus manitos Alaba con tus piecitos Alaba tu espíritu, alma y cuerpo Alaba con tus manitos 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 Y en paz me acostaré Y así mismo lo miré Porque soy en ti Jehová Segura gritaré Y en paz me acostaré Y así mismo lo miré Porque soy en ti Jehová Segura gritaré La gloria es solo para él Solo para él Y la alabanza Dios y Dios Anda buscando cómo saciar su buen paladar Pues ya no busque más En un rinconcito del lago Yojoa Usted encuentra todo lo mejor para usted y su familia Queda exactamente en el barrio San José Salida Tela Una cuadra delante del obelisco El progreso lloro tiene el orgullo de tener un rinconcito del lago de Yojoa Que encontramos allí Atención Sopa marinera Sopa de caracol Y esto no es todo También usted encuentra pescado frito de todos los tamaños Pescado sudado o al vapor Pero por si eso fuera poco También tenemos camarones empanizados Camarones al ajío Filete al ajío Caracol al ajío Langosta al ajío Pero espere Espere También es el lugar donde hacen las mejores tostacas Las mejores rosquillas En fin Un rinconcito del lago Yojoa Te espera Si quieres que tu pelo luzca de la mejor manera Pues tenemos la mejor recomendación para ti Sendy Beauty Salon Somos especialistas en cortes, peinados, maquillajes, iluminaciones, extensiones, mechas, rayitos, cambio de look, cambio de colores, cualquier color deseado Trabajamos con técnicas de baby light, macro light, balayay También hacemos limpiezas profundas en la piel, cabelluda, limpieza facial, depilación, tratamientos especiales Manicure spa, pedicure spa, queratina, en fin También hacemos uñas acrílicas, el diseño deseado También tenemos venta de productos de las mejores líneas, de las mejores marcas Estamos ubicados en la 11 calle 20 avenida, casa de esquina, color gris A la par de Hannan Bakery, Colonia Trejo Sendy Beauty Salon, te espera Puedes seguirnos también en las redes sociales como Sendy Beauty Salon Estamos a tus órdenes Saludos Avis Shop Todo para belleza y cuidado personal Distribidor exclusivo de la popular marca Lucetta Lucetta es lo mejor en champú, acondicionadores, tratamientos especiales para su cabello Tratamiento contra la caída, contra la caspa, contra la calvicie, en fin Todo para que su pelo luzca de la mejor manera Estamos ubicados en Plaza Las Palmas, 1718 calle 9 avenida Puede contactarnos al número 9733-0192 También nos puede buscar en las redes sociales como Avis.shop13 Recuerde, contamos con envíos a nivel nacional Avis Shop, todo para belleza y cuidado personal Familias con valores, llega a ustedes también Gracias al gentil patrocinio de nuestro querido hermano Orlin Ramírez Y su esposa Jenny Cabrera Juntamente con sus hijos Génesis, Jair y Caleb A quienes les decimos muchísimas gracias También nuestro querido hermano Catalino López Gracias por ser parte de los edificadores del reino También a una familia maravillosa hasta la Unión Americana Nuestra querida hermana Deisita Alachan Le decimos muchísimas gracias Juntamente a ella también se ha unido nuestra querida hermana Blanca Nubia Vázquez Ramos A quienes le decimos gracias De Dios vendrá esta recompensa Gracias por ser parte de este maravilloso programa Gracias por ser parte de cada alma ganada De cada familia restaurada Muchas gracias Gracias por ser parte de este maravilloso programa Gracias por ser parte de este maravilloso programa Seguimos, 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 seguimos con tu programa Familias con valores Vamos a entrar a una poderosa palabra hoy Quiero dejarte grabado en tu espíritu Queremos como familia Dejarte grabado en tu espíritu Una palabra de parte de Dios No cinco, siete minutos de palabra Porque después queremos orar Y por alguien que queremos orar en este día Es justamente por una familia que amamos mucho La familia de nuestro amado apóstol Misael Argeñal Y la pastora María Elena de Argeñal Ya que el día de ayer Anoche más que todo falleció su hijo David Argeñal Hoy en la mañana Hoy en la mañana, correctamente Vamos a estar orando por esta amada familia El apóstol un hombre, un guerrero Un guerrero definitivamente Que ha sido de bendición para nuestras naciones Y seguirá siendo de bendición para nuestras naciones Pero en estos momentos están pasando este momento de crisis Es un tiempo crítico Para cualquier familia que se le muera un hijo Es algo terrible, es algo doloroso Y realmente nos unimos al dolor De nuestro amado apóstol Misael Argeñal Al final vamos a estar orando Por todas las peticiones también Si usted tiene alguna petición Y quiere ponerla a través del Facebook Háganla Para eso estamos nosotros aquí Somos sus servidores Justamente para eso, para orar Vamos a leer la palabra del Señor En el libro de Segunda Timoteo Aquí está Donde queremos meditar estos cinco minutos Con usted Y dejarle esta palabra en su corazón Por favor, atención a esta palabra Escuche por favor lo que dice Capítulo 1, versículo 5 Dice Treyendo a la memoria la fe No fingida que hay en ti La cual habitó primero en tu abuela Loida Y en tu madre Eunice Y estoy seguro que en ti también Amén Por favor, vuelva a leerla Es que es algo poderoso esa palabra Escuche esa palabra Vuelva a leerla Trayendo a la memoria la fe no fingida Que hay en ti La cual habitó primero en tu abuela Loida Y en tu madre Eunice Y estoy seguro que en ti también Escuche que maravilloso El apóstol Pablo en esta ocasión está resaltando algo impresionante En la vida de un jovencito Llamado Timoteo La fe La fe La fe ¿Cómo Trasladar la fe A nuestras generaciones? Ese es un punto bien importante ¿Cómo trasladar la fe? ¿Por qué? Si hay algo que mueve la mano de Dios Se llama fe Pero ¿Qué es la fe? Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera Y es la convicción de lo que no se ve Ahora la pregunta es ¿Cómo trasladar la fe a nuestras generaciones? El apóstol está haciendo mención De la fe Pero no cualquier fe Escuche esto es poderoso Dice La fe no fingida O sea no es una No es cualquier fe Una fe genuina Una fe verdadera Que el apóstol está viendo En la vida de Timoteo Pero Algo más importante Que me llama la atención a mí Que el apóstol menciona Tres generaciones La fe No fingida Número uno Que Habitaba Dice En tu abuela Loida Y en tu madre Eunice Y luego dice el apóstol Pablo Y estoy seguro Que también en ti Si hay algo Que llama la atención Es ver una familia unida Es ver una familia Que todos le creen a Dios Si hay algo impresionante Es ver una familia Que desde el más pequeño Hasta el más grande Le creen a Dios Ahora ¿Cómo se aprende esto? Fíjese usted que Esto es interesante Porque Para delegar una fe positiva A nuestras generaciones No basta solo con palabras Tus hijos No van a escuchar Tanto tus palabras No Van a ver tus acciones Van a ver Cómo se pone mamá En el momento crítico Van a ver Que hace papá En el momento De la crisis Si hay algo Que con nuestros hijos Hacemos cada mañana Es Tener un devocional Enseñarles la palabra Si hay algo Que con nuestros hijos Hacemos Es que cuando uno De ellos Está enfermo Llamamos a todos Los demás Y todos Con aceite En nuestras manos Ponemos nuestras manos Sobre el que está enfermo Y sabe que Se sana Ellos A su temprana edad Han visto la gloria De Dios Manifestada Sanando Liberando Rompiendo cadenas Han visto al Dios Que provee Proveyendo Provisión Proveyendo salud Proveyendo fuerzas Proveyendo sabiduría Proveyendo inteligencia Algo tiene que suceder Cuando Hablamos de Jesús Con nuestros hijos Pero no solamente Les hablamos Sino que les modelamos La fe No Fingida Que impresionante Cuando nuestros hijos Ven en nosotros Esa fe Ahora Que están viendo Tus hijos en ti Cuál es tu reacción Cuando no hay comida En la casa Cuál es tu reacción Cuando hay enfermos En casa Cuál es tu reacción Cuando te salen Mal los planes Cuál es tu reacción Todos lo están viendo Los hijos Como modelarles A nuestros hijos La fe No Fingida Amén Que lindo Amén Algo importante Es eso Porque Nosotros podemos A ellos Decirles Vamos Creámosle A Dios Ustedes tienen Que ser Personas de fe Ustedes tienen Que hacer Esto En medio De la necesidad O en medio De la Tribulación De la angustia Del problema Del problema Pero Ellos Lo que más Se les queda Grabado En su corazón En su mente En su espíritu Es Lo que ven En papá y mamá Que lindo eso Porque Bueno Nuestros hijos Han sido testigos De los milagros Que nosotros Hemos experimentado Como familia Hablando En la parte Económica Hablando En lo En Vos decías Cuando un hijo Se enferma O sea Ellos son testigos Que hemos sido A Dios Primero Y que la Y que la respuesta Ha venido De Dios Han habido momentos Que no tenemos Pero vamos A Dios Y en el Y cuando menos Acordamos Ahí está la bendición Correcto Y ellos Han experimentado Eso O sea No hay nada Mejor que Que ellos Puedan ser testigos De las cosas Que Dios Hace cada día Y Algo importante Es que Nuestros hijos No nos ven Cuando estamos En medio De la necesidad No nos ven Corriendo A buscar Un prestamista No nos ven Corriendo A sacar Piado A la pulpería Jamás Ellos Nunca Han visto Que nosotros Hemos Bueno Yo tengo Una vecina Que tiene una pulpería Y ella es Muy especial Muy calidad Pero jamás He ido A donde ella Y le he dicho Vecina Me puede dar Fiado Una libra De azúcar Mire que se me Terminó Y después Le voy a pagar Yo sé que ella Me lo daría Porque ella es especial Pero jamás Pero jamás Mis hijos Van a decir Mi mamá Andaba buscando Prestado O andaba Sacando Fiado En la pulpería Y nosotros Nos quedábamos Sin nada Así que Qué lindo Qué lindo Esto significa Que hemos aprendido A llorarle a Dios Y cuando tú le aprendes A llorar a Dios Y a estar de rodillas Delante de Dios Vas a aprender A estar de pie Delante de los hombres Joshua ¿Qué ha aprendido usted De los devocionales Que hacemos cada día? Yo he aprendido Que hay que honrar A mis padres Honrar a papá Amén Qué lindo Imagínese A los hijos Dios le dice Honren a papá Y a mamá ¿Para qué? Para que tus días Se te alarguen En la tierra Que Jehová Tu Dios te da Wow Abiel ¿Qué ha aprendido usted? De ser temedoso Delante de Dios Oiga Temeroso Delante de Dios Wow Gloria a Dios Eso hace ver la victoria En la vida de un jovencito En la vida de un niño Joel Junior ¿Qué has aprendido hijo? Fíjese que es muy importante Porque ayer estuvimos Meditando la palabra de Dios Con mi madre Bueno toda la familia Estuvimos meditando La palabra Estuvimos meditando En el libro de Proverbios Si no me equivoco Fue en el capítulo 8 Y estuvimos meditando Escudriñando esta palabra Hasta que Encontramos el versículo Que decía Que tenemos que buscar La sabiduría Como a plata Tenemos que desear La sabiduría Como a plata Y oro Más Dice que eso No se puede comparar Que las riquezas Pero como puedo yo Encontrar la sabiduría En la palabra Dice José 1.8 Nunca se apartará De tu boca Este libro de la ley Sino que De día Y de noche Meditarás Guau Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Y luego Luego fue trasladada A la madre Luego Al nieto Esa fe La adquirimos A través de la palabra Amén Esa fe La adquirimos A través de las experiencias Esa fe La adquirimos Cada día Que pasamos Una situación Difícil Y como familia Que lindo Es unirnos En fe Y orar Dice la palabra Que donde dos Se ponen de acuerdo En la tierra Para pedir algo Dios responde Excelente No digamos Que la familia Hayan cinco Y todos nos unamos Porque nosotros Cuando tenemos Alguna necesidad Cuando tenemos Algún problema Vamos y buscamos A Dios Todos juntos Que lindo Y ahí es donde hemos visto Las mayores victorias Amén Bien Tenemos Tenemos tres minutos Ya nada más Para cerrar el programa Vamos a orar Entonces Pero Quiero saludar A Glennin Josué Terueli Zaguirre Desde el Borbotón Bendiciones Un abrazo fuerte Fíjate que está también Conectada nuestra hermana Alma Isaula Desde Y oro Un abrazo Mi amada Alma Isaula Agradecerle por esos chocolates Que nos trajo De Estados Unidos Que deliciosos Que deliciosos Wow Ahí está Dunia también Que me mandó Bueno Me dijo Hermana Alma Uno se los manda Dunia Y otro se los traje yo Así que muchas gracias A Dunia Por esos chocolates Hermana Alma Gracias por acordarse De nosotros Y ahí los estoy cuidando Algunos todavía Que no me los van a comer Yo le quise agarrar uno La vez pasada No me dejó Cuando acordé Se lo había comido Hermana Que no diga eso Mi hermana Saray Romero Es de la corbata Un abrazo fuerte Para usted A esta hora Del mediodía Saray Romero Está totalmente disfrutando Dice La programación También está la familia De Tegucigalpita Ahí está Maynor Ahí está Maynor Maynito Giselita Bendecimos Andrea Sí Este fin de semana Estuvimos con ellos Allá Y en un tiempo especial En la iglesia Congregacional De Tegucigalpita Así que bendecimos A toda esta gente Hermosa También está conectando Nuestra hermana Cristina Jiménez Ocampos Dice hola Hola Muchas bendiciones También Salud Ana Cristina Araceli Moreira También está con nosotros María Orellana También Muchas bendiciones Vamos a A entrar a un tiempo La pastora Marbet De Rubio Está conectada Saludos Marbet Muchas bendiciones Le te bendiga hija Saludos Un abrazo Ana Rosy Tejeda Estaba conectada Mi hermana Carmen También Dice Oren por mi sanidad Mi hermano Felipe García Lo vemos desde Sabana Grande Bendiciones Saludos Con Cristo Jesús Aleluya Que lindo Vamos a orar Entonces Quiero orar Por una persona Que dice Le pido Que ore por mi Quiero vivir No morir He estado Con mucho dolor Siento morir ¿Cuál es el nombre De ella? Carmen Carmen Oramos por ella Y creemos Que Dios Tiene propósitos De Jesús Y el poder De la palabra Señor Ponemos delante De ti La petición De Carmen Tú conoces Tú la formaste Tú la hiciste Yo solo declaro Tu palabra Que dice Clamen a mí Yo le voy a responder Le voy a enseñar Cosas grandes Y ocultas Que ustedes no conocen Señor cualquier cosa Que esté Estorbando la paz La salud Las fuerzas Sus energías En la vida de Carmen Yo declaro Que usted pone Su mano De sanidad Y poder A esta hora Del día Señor Jesús Atamos Todo plan del enemigo En este día Por la palabra En el nombre de Jesús Señor Nos unimos Por la vida Del apóstol Misael Argenial La pastora María Elena de Argenial Y toda la familia Argenial Dios mío Que están pasando Este momento crítico La muerte De un hijo Señor Es cruel Dios mío Pero oramos Para que Tu abrazo Tu abrazo Ese bálsamo Del cielo Dios mío Espíritu Santo Abraza La vida Del apóstol A esta hora Del mediodía Abraza La vida De la pastora María Elena La pastora Toda la familia Argenial Dios mío En el nombre De Jesús Oramos Por ellos En este momento Señor Y declaramos Fortaleza Para ellos En el nombre De Jesús Oramos por cada familia Que está conectada A esta hora Señor Que se detuvo Ahí en el canal En el canal JVN A esta hora Del mediodía Y han entendido Que este programa Traslada bendición A través De esa pantalla Señor En el nombre De Jesús Yo declaro Vida Vida En el nombre De Jesús Yo declaro Familias unidas En el nombre De Jesús Nombre que es Sobre todo Nombre Nombre que es Sobre todo Nombre Declaro la familia Unida por el poder De la palabra Y todo aquello Que esté provocando Dios mío Quitando la paz En las familias Hoy Se rompe Y se hace pedazos En el nombre De Jesús Amén Y Amén Amén Quiero decirle Que usted nos puede Buscar Como familia Nos encuentra Y le invitamos A visitar Nuestro canal Oficial en Youtube Nos encuentra Como Joel Alfaro JR Joel Alfaro Jr Y por favor Suscríbase De esta manera Usted apoya El ministerio Somos una familia Que trabajamos Al 100% En la obra Del Señor También Nuestra música Está en todas Lo que es Plataformas digitales Todas las plataformas Digitales Nos encuentra Como Joel Alfaro JR También Entonces Por favor También También Queremos decirle Que el próximo Sábado No se lo pierda Tenemos a un invitado De lujo Nuestro querido El hombre De la radio Le llamo yo Rigoberto Antunes Jr Estará con nosotros El próximo Sábado Será un programazo No se lo pierda Desde hoy Le hacemos la invitación Para el próximo Sábado 12 del mediodía Con un invitado Especial Por ahora Por ahora Por ahora Este fue tu programa Familias Con valores Chao Si ya nos permite Sí Tus hijos son lo mejor Son la herencia del Señor Dales el mejor Ejemplo Porque lo que siembres Eso cosecharás Escribe en su corazón La palabra del San Dios Procura ser un buen ejemplo Antes sus ojitos Así Ellos vean En su corazón